... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos efectivamente en el espacio en portada, aquí en este viernes día 9, prácticamente al final de la semana, comenzó la campaña electoral, en este caso la de las elecciones gallegas. Todo tiene un tufo electoral en estas jornadas, en estas semanas, en estos meses, en estos años, en estos siglos, décadas, etc. El periódico aborda, evidentemente, la cuestión electoral, pero ofrece también otros asuntos relacionados con esta parálisis institucional que nos está afectando. Por ejemplo, las impresiones del Estado en Ourense, tantas y tantas y tan cuantiosas en el papel, resulta que no salen. No salen a la luz, no salen las impresiones. ¿Y por qué? Pues, entre otras cosas, insisto, por esta parálisis institucional. Y vamos a presentar, como siempre, los titulares del periódico. Hoy han venido aquí al plató de Teremiño a comentarlos. Jacinto Seara. ¿Qué tal? Jacinto, muy buenas. Hola, muy buenas. Un placer. También está con nosotros Antonio Troitiño. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Un placer. Y don José Antonio Viñas. Hola, José. Muy buenas. Buenas. Estamos con los titulares del periódico. El primero de ellos hace referencia a que la falta de gobierno frena la mayor parte de la inversión estatal. Dice, además, el periódico, la licitación de obra pública en Ourense por parte del Estado, ha bajado a mínimos, pese a que los presupuestos para este año contemplaban inversiones por valor de 782 millones de euros. En la foto de la portada, ahí está, Elecciones Gallegas, arranca la campaña Ourense en el centro de la carrera del 25S. Ahí están los siete candidatos de los partidos más significativos al lado de un grupo escultórico con las letras O de Ourense. Insisto, los representantes, los números, uno de las listas más importantes que concurren a estas elecciones. Unas elecciones que, efectivamente, en relación a ese asunto, iniciaron la campaña con un café propiciado por la región. A partir de ahí, supongo que ahora se darán estopa, después de ese café se darán a dolor durante los próximos días. Fejoa revalidará su mayoría absoluta en Galicia, según la encuesta del CIS. Más temas, también los incendios, para variar y un año más y un día más. La oleada de incendios se modera tras arrasar casi 7.000 hectáreas. Tres personas fueron detenidas en Ourense por iniciar fuegos. En el apartado Más Noticias, el Consejo decidirá hoy sobre la calle Concejo, tras otro incidente con un bus. Ourense se reforzará como embajador del termalismo ante 25 países en México. Una barquense elude la mesa electoral al objetar contra un sistema corrupto. Y una bodega de manzanera abre la vendimia ourensana. En lo alto del periódico, recordamos hoy una promoción, colección de relojes, la primera entrega, Noir, por solo 9,95 euros. Hoy un extra del fútbol provincial, todo sobre los equipos de casa. Ahí está ese monográfico. Viernes 9, con la campaña electoral ahí, arrancando en sus primeros compases. Pero, ojo, atención, porque en cuanto al calendario del día, puede haber cambios. Algunos partidos han comunicado ya que han suspendido los actos previstos para hoy como consecuencia del accidente ferroviario que tuvo lugar esta mañana en Porriño, con un convoy que hacía el trayecto entre Vigo y Oporto, con el resultado, insisto, de varias víctimas mortales. Bueno, vamos a entrar en análisis el primero de los asuntos. La falta de gobierno frena la mayor parte de la inversión estatal. Y a lo mejor alguien en el gobierno de Madrid, Jacinto, dice, bueno, ¿y qué? Nosotros estamos a otra cosa. ¿A qué están bajo tu punto de vista? ¿Y qué crees que consecuencias, que estas sillas son tangibles y cuantificables, tiene la situación en la que estamos viviendo? Antes de nada, de mí, pésame a todos los fallecidos en el accidente de tren. Y que estaremos con ellos. Bueno, nada más, en estos casos. Lo otro, creo que hoy vengo con una camiseta, porque sabía que íbamos a tratar algo de este. A ver, ¿qué hago yo la leyenda de la camiseta? Que dice, renacer, asociación de edad no cerebral adquirido de Orense. Y en la parte posterior, lo leo yo, a ver, una vida salvada merece ser vivida. Bueno, pues ya está. Pues una de las cosas que está afectando la falta de inversión es que también todos los... Y en Orense se necesita mucho todas las empresas, bueno, las ONGs que se dedican a gente como el daño cerebral adquirido que viene, o gente con Alzheimer, gente con parálisis, etcétera, etcétera, no está recibiendo las subvenciones adecuadas. Encima, además, le están aplicando un sistema que sería para alargar más tarde. Después, otra de las cosas que tiene es que los funcionarios van a seguir perdiendo poder adquisitivo, lo siento Antonio, y los jubiladores, los siento Jacinto, seguiríamos perdiendo poder adquisitivo. Yo llevo unos ocho años de jubilado y me han subido cuatro euros en otros últimos años. Eso, eso por un lado. Y segundo, a mí me asombra que teniendo 782 millones en Orense yo no haya visto nada. Y seguimos sin ver nada. Yo creo que es malo lo que está sucediendo. La culpa, en este momento, quizás yo la comentaría, haría, y a mí me recuerda lo que pasó en un concilio, en un concilio allá por los 1.100, 1.200, en donde tuvieron que encerrarlos aquí. Lo primero que haría era a estos señores que llevan dos legislaturas, de los cuales la mayoría de los 300 ya se han asegurado por estas dos legislaturas, una jubilación de 3.000 euros, que yo no la tengo, ni nadie la va a tener y que necesite 35 años para trabajar, que han tenido sus IPAD, que tienen sus viajes, que cobran 4.000 euros como mínimo al año, que los devolviesen todos. Porque a mí, durante estos ocho meses, creo que ha sido una tomadura de pelo. Que ahora nos encontremos con que España no puede invertir, que al contrario, lo que va a tener que hacer es pagar a Europa 6.000, 7.000 millones de euros, que es lo que nos están reclamando, y que, ojo, a ver cómo, a qué menos. Que sigamos jugando con las puertas giratorias, que es otra de las cosas. Se están preocupando de ellos, y yo digo, el único, y puedo decirlo con cierto, que podríamos salvar, que ha intentado hacer algo, metiendo la pata profundamente en muchas cosas, a ser ciudadanos. Porque los otros están jugando a no hacer nada, a querer estar en el poder. Y esto para Orense es fatal. O sea, que pasemos otro año más sin una inversión, pero vamos a ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos morimos todos en Orense? Bueno, la falta de gobierno pone en jaque las inversiones estatales en Orense, dice la información interior. La licitación cae en picado y apenas se moviliza parte de los 782 millones de euros prometidos este año, con lo que, obviamente, si había alguna duda, queda o puede quedar despejada, con lo que el ave peligra en el año 2018. Señor Tuditinho, Antonio, te escuchamos. Yo, sin embargo, a falta de gobierno en Orense creo que se va a notar poco, porque a forza de ser sinceros, a existencia de gobierno tampoco se notou nunca. Logo, nise senso, yo creo que podemos estar un poco más tranquilos con o chisco, o resto, un chisco más, porque hay que ir con gobierno mal e sin gobierno también. O sea, que para con xa non vai máis alá. Ahora bien, con respecto a formación o no formación de gobierno, yo sí creo que hay que darlle unha volta, ¿no? Y quien ten más responsabilidades siempre en estas cuestiones es quien ten que pilotar, quien ten que dirigir. Eu, entendendo que por parte de todos hay unha disidia importante, que hay unha búsqueda de intereses de carácter personal ou partidario, creo que en este momento esa responsabilidad recae de un modo muy especial no Partido Popular. Desde un tancredismo absolutamente indescriptible, o candidato a presidencia está esperando, sentouse e dixo, oiga, que vayan vindo. Mire vostedes, si ten que formar gobierno, sendo consciente, pero isto pasa nos gobiernos locales de Galicia, tamén onde gobernan en minoría. Da a sensación de que quien goberna o está ir xito para gobernar é como se for a un virrey. Vede esos alcaldes de Marea, que non son capaces de aprobar os orzamentos, pero, oiga, non hacen unha cesión, non chaman a ninguén. Oiga, si vostedes ten que formar gobierno, necesariamente ten que facer cesións. Pode de a alguén parecer solo medio razonable que o candidato a presidencia de gobierno, o día mismo no que fracasa a súa candidatura, faga público, que o señor Soria é o candidato para representar a España no Banco Mundial. É unha tomadura de pelo dunha magnitud tan absolutamente estrafalaria, solo como símbolo gráfico de que e aquí a ninguén lhe importa nada. E aquí están esperando a ver quen sale millor e o poder parado das terceiras eleccións. E, sobre todo, a esperar a ver quen se pega a bofetada nas eleccións vascas e galegas. E, en función de quen se pega a bofetada nas eleccións vascas ou galegas, outros son ahí reforzados, saca peito, e demais. Quero dicir que non hai unha responsabilidade de Estado e, dende logo, non hai unha tradición democrática de pactos que eu creo que lle falta a España e que é terrible que non teñe sucedido iso. O sea, que estamos en unha partitocracia, non unha democracia. Vale. Coincidimos. Señor Viñas, José Antonio. Que grande é o pobo español e que grande é a xente de España que tenemos la paciencia para aguantar este tipo de situaciones cuando de los los millones de personas que trabajan, ya sea oficialmente o no, porque incluso la gente que trabaja en sus propias casas o está buscando trabajo, se encuentra con la situación de que 350 personas elegidas por nosotros por segunda vez non son capaces de buscar soluciones para o futuro de los que pagamos constantemente nosos impuestos e que non son capaces de buscar soluciones para arreglarse e que podamos tener unha vida mucho mellor. É grandiosa a sociedade que tenemos. Tenemos un país enorme e impotencial humano pero con un problema muy grande que probablemente el futuro de este país si non cambia el sistema de las personas que elegimos para representarnos en las administraciones sobre todo la visión de ellas a nivel personal más preocupadas por sus intereses personales que por las necesidades que tenemos los ciudadanos pues el futuro de este país lamento ser crítico pero non lo veo moi allá é unha pena é unha pena eu creo que hai que cambiar o sistema en el momento en el momento en el que los 350 personas elegidas non llegan a un acuerdo non se podan volver a presentar esas personas eu creo que hai que hai que buscar que se dignifique lo que se dignifique de la palabra política porque é que los 350 personas que están allí eu creo que la palabra política é unha palabra moi bonita e fundamental e eu creo que o significado de esa palabra non é lo que facen as 350 personas que están ubicadas en este momento en el congreso de los diputados non lo facen digo yo vamos a ver tu comentas efectivamente lo de que hace falta cambiar el sistema non se muy bien o que significa cambiar el sistema no digo cambiar el sistema no cambiar el sistema general sino buscar que a las 350 personas pero a lo mejor nos valdría que cada uno tomara conciencia de lo que hace decía Antonio Tretiño que la culpa é del Partido Popular probablemente la culpa é del Partido Popular pero tamén hai 350 diputados que cada uno tamén deve interpretar lo que tiene que hacer se dice un personado de Vichem pero el que a uno lo sitúen en la situación eso non le invalida para llegar a algún tipo de acuerdo porque la oposición non é unha trinchera la oposición es un es un Estado dentro de la propia distribución de diputados que te ponen en este caso en una posición de no gobierno pero lo cual non significa que haya que dinamitar absolutamente todos os puestos todos os puentes yo imagino que en algo en algún momento y en alguna circunstancia dará lugar al acuerdo porque si no estamos a repetir las terceras elecciones que serán en Navidad y las cuartas elecciones a este paso que serían o Domingo de Troido proponio yo decirte una cosa es que no hay diálogo nos estamos entrando ahora en el Partido Popular nos estamos entrando en Rajoy del 20 de diciembre y el 21 de diciembre de acuerdo lo he dicho muchas veces aquí en esta mesa pero es que hubo una ocasión única en las otras elecciones de que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno y por unas sillas que es lo que estamos diciendo que no por el pueblo no se llevó a cabo ahora mismo en estas últimas elecciones hubo unos puntos de los cuales 100 el PSOE los había firmado ciegamente o otros 6 que yo conozco que era el cambio de electoral la corrupción etcétera que salieron ahí que era los que ponía Ciudadanos y no soy de Ciudadanos no soy de Ciudadanos a ningún partido pero es por lo menos el único que propuso algo lo admitía a todo el mundo cambio de ley electoral etcétera etcétera para que eso fuese posible con 6 abstenciones con 6 abstenciones hubiésemos tenido un gobierno yo no digo que ese sea el mejor gobierno pero necesitamos un gobierno después la oposición es la que hace las leyes para eso está el parlamento pero es que aquí tenemos yo contigo lo has dicho muy bien Antonio contigo yo no aquí soy de tal partido partido A pero es que yo no hablo con los demás porque es que no soy de mi ideología oiga que es lo que pasa en el resto del mundo si venga hablaba Antonio antes de la cultura del pacto la cultura del pacto implica diálogo y el diálogo entre dos personas si uno no quiere hablar olvídate es imposible yo puedo intentar hablar contigo cualquier tema pero si tú no quieres hablar conmigo no se va a entablar ningún tipo de conversación y mucho menos cualquier tipo de acuerdo yo con esto lo tengo bueno yo eso lo tengo claro y después yo creo que hay que entender que sí que es necesaria la cultura del pacto pero para que haya un pacto tiene que haber diálogo y las posiciones inquistadas en yo contigo no hablo porque no pero con el otro tampoco hablo porque me va a quitar mi espacio pero con el otro sí que hablo pero como el otro no habla con el otro con el que yo hablaría vamos a ver es que esto parece una partida de musa a mí me parece que la política también debe de ser algo serio tiene que responder quien es el que tiene que pactar y tiene que ceder y tiene que buscar soluciones el que tenga más representación en el Congreso de los Diputados pero la responsabilidad no es solo de él es decir yo creo que la responsabilidad es muy compartida y entre todos y me refiero a los 350 diputados que tenemos hoy en el Parlamento no me vale partido más grande partido más pequeño no me vale porque yo por ejemplo creo que Coalición Canaria en su momento dijo que hubiera ayudado al gobierno del PSOE y ahora hubiera ayudado también al gobierno del Partido Popular con mejores o peores intenciones o con mejores o peores resultados yo creo que está por encima de la parte individual la parte común vamos a ver venga Antonio que nos aprieta un poco el tiempo nos ten siempre más responsabilidad de que ten que tomar as decisión de dirigir no hay cultura no pacto y que temos una historia reciente en este país de que cada partido que tivo mayoría absoluta gobernou siempre sin dialogar cos otros eso está dificultando esto pero para que se vayan ainda vostedes y os ciudadanos un poco más preocupados ainda les digo algo más y si hubiera pacto de gobierno tampoco valería para nada porque o día seguinte de que haya pacto de gobierno hay que gobernar y hay que ir al Parlamento a aprobar leis y si no hay vontade posterior de hacer viable un gobierno tampoco vale para nada el xilo por tanto no solamente se hay que confabularse para hacer un gobierno sino para facelo viable durante un periodo de tiempo por lo menos que permita que este país se estructure y se organice pero mira Antonio goberne quien goberne o día siguiente de que se proclame ese gobierno sea este o sea otro o medio pensionista van a chamar de Bruselas e dixo van a decirle antes de nada ven por aquí antes de que vayas al Parlamento que tenemos que hablar y ese tenemos que hablar e decir mira como vas a comerte el déficit que tienes que recortes vas a hacer por la vía de los gastos y de las inversiones para cumplir con lo que se te manda y por eso ha pasado y después a ver como haces tú para que no se siga vaciando la lucha de las pensiones y todas estas cosas que están ahí siempre en paréntesis infinito goberne quien goberne goberne quien goberne porque en Grecia también iba a pasar no sé que tal y al final pasó y no andan ahora con 2.800 euros 2.800 millones de euros de ultra rescate no están discutiendo es lo que iba a decir yo es decir que incluso el salvapatrias de Grecia tuvo que plegarse ante la realidad yo no os libres no salvapratias antes de nada si Antonio invoqueite a ti porque dixete eso pero bueno a ver mal andamos ademais tamén cando a solución e a dos recortes en exclusiva y o dixo dragión que no digo pero ademais añadir solo otra cosa y deixámoslo ahí miren vostedes eu no sé de recortes que hay que facer pero en este país os multimillonarios aumentaron un 40% yo conozco xente traballando en régime de semiesclavitud en algúns sectores me atrevería a decir algo eh es decir é terrible é terrible si yo estoy de acuerdo contigo Antonio en eso pero también hay una cosa que es 100.000 millones nos cuestan las autonomías no podíamos recordar de ahí algo también si lo dejo si voy a decirlo en Cataluña en el País Vasco y sobre todo lo dejo si porque vamos a hablar de otras cosas en fin vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad volvemos de inmediato con más asuntos aquí en portada un instante y retomamos insisto la tertulia hasta ahora bueno continuamos con más asuntos en este viernes día 9 recuerde que la tertulia está formada por Jacinto Seara Antonio Toritino y también José Antonio Viñas esperanzado Antonio en esta campaña electoral hoy se va y temo acento político Fejorri validará su mayoría absoluta en Galicia según la encuesta del CIS ¿crees que Feijó llegará a mantener una tercera mayoría absoluta consecutiva? Va a ver un cando emite opinión siempre se omite un poco condicionada por los desechos por otra serie de cuestiones yo creo que yo no me creo en quizá esta desavantaje e ni siquiera a quien favorece yo creo que incluso a PP no sé si lleven ben unha enquisa en la que lleven ese resultado están abultados porque poda xente relaxarse yo tamén etc Dende logo creo que debe ser espera de máis que sexe unha campaña moi reñida creo que ninguén ten acreditado méritos tan suficientes como para aspirar a mayorías folgadas sexe a Feijó sexe as candidaturas que teñan que pactar para gobernar e realmente espero que sexe unha campaña viva e que sexe sobre todo unha legislatura distinta da que termina neste momento que estuvo moito máis centrada na estridencia etcétera que non parlamentarismo serio a mi personalmente gustan moitos pactos e da que en España parece que está acreditado que non gustan e que non se dan pero eu desearía que durante os próximos 50 anos en España houbera que gobernar pactando para que aprendéramos ao que decía José Antonio a falar a falar entre nós temos pouco costume pero crees que podría chegar en estos con condición que está todo moi aberto eu creo que pode chegar e eu creo que pode chegar ao contrario eu creo que ademais que qualquer acontecimento de última hora etc. pode producir un volco electoral só acaba dicindo unha cousa non temos cultura de pacto os veciños non se ponen de acordo teñen unha leira unha siguiente outro e non se ponen de acordo para cambiála ten que vir a concentración parcelar e gastar moitos cartos para facela a cultura do pacto de falar do diálogo que te regalas antes eu creo que é imprescindible que nos acostumemos a perder para ganar e eso debería ser e ademais o que gane espero en Galicia ademais que o faga tamén con un parlamentarismo moito máis aberto o millor para encontrar solucións ao tema dos lumes etc. Muy bien Según esta encuesta del CIS que ayer se dio a conocer el Partido Popular que en estos momentos tiene 41 escaños rivalidaría a la mayoría absoluta con 40-41 actas el PSDK PSOE que tiene en estos momentos 18 perdería 2 se quedaría en 16 en marea atención porque estaría digamos que en condiciones de adelantar al PSOE de los 9 diputados que tienen en estos momentos pasaría a tener entre 15 y 17 insisto según la encuesta del CIS el bloque nacionalista galego que tenía 7 se caería a única exclusivamente 2 y Ciudadanos apenas tendría representación parlamentaria no la tienen en estos momentos como mucho obtendría un escaño rápidamente en la provincia de Urense 8 tiene el Partido Popular tendría según esta encuesta entre 8 y 9 es decir podría subir 1 mantendría el PSOE los 5 que tiene en estos momentos el bloque caería de los 3 actuales a 1 en Marea pasaría a tener entre 5 y 6 tiene 3 y en Ciudadanos perdón me equivoqué estaba leyendo los de Pontevedra perdón efectivamente ya repito rápidamente el Partido Popular tiene 8 pasaría entre 8 y 9 el PSOE tiene 4 podría quedarse en 3 el bloque nacionalista galego que tiene 1 no conseguiría acta de parlamentario y en Marea pasaría de 1 a tener entre 2 y 3 vamos allá José Antonio factible esa mayoría absoluta creíble difícil imposible yo es que veo que va a estar muy justa la historia yo creo que va a estar rondando entre un diputado arriba un diputado abajo entonces la cuestión va a ser si hay una mayoría absoluta yo la veo creo que son 38 los diputados la veo más en 38 37 38 yo creo que va a estar un poco por ahí la historia no me sorprende la situación del Partido Socialista no me sorprende porque bueno llevamos yo creo que varios años viendo como está yo creo que el Partido Socialista tiene primero que buscar su posición en la sociedad tanto a nivel nacional como a nivel gallego yo creo que hoy vamos a mí me cuesta ubicar al Partido Socialista no sé por dónde va no me genera aparte de decir no es no no, no quiero decir incluso en Galicia es que no me resulta así difícil en Marea yo creo que coge mucho el descontento del Partido Socialista y la desintegración un poco del bloque pero bueno yo creo que a lo mejor nos podemos encontrar con algún partido que a lo mejor no aparece en las listas o incluso de los que está con alguna representación mayor porque después ya sabemos que estos restos la ley Donte etcétera yo creo por eso bueno yo creo que va a estar así un poco disputado por decirlo de alguna manera y a ver qué es lo que nos encontramos a ver qué es lo que nos encontramos si nos encontramos con que no haya mayoría si hay realmente esa virtud o esa capacidad de pactar lo cual yo si no lo hay y por lo que veo yo creo que habría si se cumpliera lo que hay aquí pues sería un tripartito un polipartito más que más que más que un gobierno estable y y si no pues sería el gobierno del Partido Popular Jacinto bueno yo creo que las encuestas coinciden todos en lo mismo porque esta acabo de ver tiene más o menos dos signos o sea un 95% es decir hay un error de un 10% un 10% son unos cuantos diputados a ver es una encuesta no son los mandamientos no es una encuesta que fue hecho por cierto en un momento concreto pero ayer en el sondaje venían 37-38 y esto si le quita los 4 del más menos 10 estamos en 37-38 aquí hay una cosa nos podemos encontrar con una mayoría absoluta del Partido Popular o vamos a encontrarnos con una situación que tendremos que repetir otra vez las elecciones porque no van a dialogar con el Partido Popular nadie va a dialogar y eso eso ya lo pongo yo aquí sobre la mesa porque está sucediendo en el resto de España y no creo que los votos de Marea y Partido Socialista sean suficientes para ser diputados con el bloque sí no porque el bloque no creo no creo que el bloque si no quiere desaparecer el bloque y eso ya es otra cosa que el bloque anda lo que quiera pero si el bloque se lleva autoflagelando y autodestruyendo o 6 años ya le da igual el ya formar parte con Marea ya es la desaparición del bloque completo que es lo que me indica esto sobre todo yo siento que el Partido Socialista esté bajando pero de una forma de 120 ya a niveles español a nivel provincial lo hemos visto en las encuestas del nivel de PASCO la mitad también siento que nos quedamos sin Partido Socialista y es necesario es necesario un Partido Socialista aquí en este país por todos los lados yo creo que eso depende fundamentalmente de ellos no 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 es que ellos se están pegando cuando alguien te da la espalda casi nunca se ha capricho y bueno no sé a lo mejor alguien debe para pensar la deriva a ver los resultados oficiales pero bueno a lo mejor la deriva en la que está el PSOE yo creo que está prendiendo todo el mundo menos en el PSOE aquí por ejemplo para hacer las listas para las elecciones autonómicas en la Policía Orense aquí lo que hubo fue para variar y una vez más tiros es decir eso es lo que interpretan los dirigentes de los partidos en este caso del PSOE de lo que le piden o le pedimos los ciudadanos que es de todo menos lo que hacen es que quizás lo que tengan que hacer todos los partidos es una refundación y echar a todas las cúpulas porque de dónde ha venido aquí lo que tú decías aquí han elegido a unos representantes eso te viene la cúpula y dice no pero sí y después en Vigo Abel Caballero hace justamente lo contrario de lo que estamos en la edad media como los señores con señores con derecha pernada bueno a ver sí Antonio para concluir una cosa una cosa que me chamó a mí muy pa atención cando se fixo a la senda 2000 do PSOE mira que fa un tempo yo era militante do PSOE era secretario de la agrupación local de Orense y recuerdo con moitísimo disgusto personal intelectual que aquella proposta tan modernista de Alfonso Guerrera era hay que salir a la calle a ver que quiere la gente pero non era para dar de respuesta no era para plasmar programáticamente o que quería a xente e que ese é un gravísimo problema que leva o xoé moitos anos enlazo rápidamente a cabo o PSOE que teña que definir cales son as súas propostas para os problemas que tenga a xente pero son as súas propostas o que non pode pretender dar satisfacción ao que queren os catalanes en Cataluña de un xeito distinto ao que queren os andaluces en Andalucía e os de Torre Ladones en Madrid é dicir hai que ter unha proposta en modelo territorial eu creo que básico ademais é sencillo proposta en modelo territorial educativo sanitario vertebración do Estado e democracia interna son as claves exclusivas para que o PSOE volva a recuperar 170 180 200 diputados porque a xente española pensa en clave de centro progresista e por tanto requiere isto e requiere meterlle en mano con claridade ao modelo autonómico que teña Jacinto pero este é outro debate como queremos vertebrar o territorio do Estado con carácter definitivo e allí onde perdamos e xegamos forza residual lo somos defendendo un modelo único e teñen entre outras cosas que quedarse mudos Zapatero Felipe González etc ten que falar o partido sencillamente en unha empresa sencillamente en unha empresa se os traballadores se ponen pa unha rodas uns aos outros para que non produza a fábrica sencillamente van a calle consíguelo no no pero sencillamente van a calle en o PSOE facemos os diputados si 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 no no que é así que a xente que leva toda toda a luna claro no pero en el PSOE a ver Antonio Tritinho efectivamente foi secretario e conozco exacto no partido moito tempo hai algún persoero que sigue sendo dour máximo responsable neste país que leva unha mala antorcha en outra mangueira pepiño blanco recorda todo o mundo escenendo mistos e soplando as veces confundidas e soplaban a mama o cambiado terrible hombre en fin digo a moda anecdótica non teño nada contra este home que a més aprendeu moito en fin pero teñe retirous a tempo no no retirous ese home en fin sí retirado en como europarlamentario claro bueno sí pero no es mala que me retiro a mi exactamente la vaga de incendios se modera tras arrasar casi 7000 hectáreas yo lamento ser un plasta pero es que la actualidad en este sentido es muy plasta al final desde el punto de vista informativo yo creo que ya nos hemos convertido en auténticos descreídos porque bueno esto forma parte de lo nuestro llega el verano tiene que arder y punto pelota absolutamente da igual antes decías tú que éramos unos grandes ciudadanos que nos daba igual el gobierno que no hubiese gobierno somos unos grandes ciudadanos porque ardemos por todos los lados y la gente mira qué desgracia que vemos la televisión o vemos las fotos no periódico y qué desgracia bueno y es que el tema incendios es que es tan complicado hablar es que es tan triste mira las imágenes que estamos viendo en este momento es que qué vas a comentar la gente preocupada fuera de sus casas algunas incluso perdiendo prácticamente todo y después cómo somos capaces porque yo ahí estoy muy de acuerdo con que la mayoría de estos incendios son provocados entonces muy rápido es que es una lacra que hay que solventar hay que solucionar y sobre todo hay que concienciar a la gente de que personas que vean haciendo eso hay que denunciarlo con nombres y apellidos y se acabó la historia venga ya aquí hay mucho dinero en juego en Galicia tienen dos consecuencias diferentes no voy a entrar habría que hablar en ellos pero yo quería hacer un llamamiento general es tanto un dinero en juego que está ardiendo todo el norte del Mediterráneo está ardiendo California está ardiendo el sur eso significa que tenemos el triángulo que hace el cambio climático no digo nada Caballero dos cosas breves una de las es que yo no sé si ustedes se dan cuenta debe de haber más árboles caómes sin embargo tenemos un plan xeral de ordenación urbana que regula como e donde se plantan as casas se ordena etc en último es un plan xeral de ordenación do monte y antes as vacas pastaban establecían corredores elameiros por los que no podía pasar o lume porque estaban deforestados parece ser que a superficie forestal en Galicia debe se multiplicar como por 5 nos últimos tempos por tanto invadiu todo y a outra cuestión é que non pode ser máis rendible porque non o é desde o punto de vista científico o abandono cao cultivo e Galicia está abandonada na súa totalidade vostedes van por Castela e hai campos de girasol hai campos de milho hai campos de remolacha de trigo etc vostedes recorren Galicia de punta a cabo hai unhos cuantos espacios moi pequeniños unhas leiras supera a casa a orta simplemente dicirte el fuego crea CO2 metano e áxido óxido nitrógeno que é el que están dicendo que é dañino para todo o mundo e é o que os coches emiten tengámoslo en cuenta bueno el titular la oleada de incendios se modera tras arrasar casi 7000 hectáreas aí dá a sensación que la reacción social es lo mismo si le ponemos un 17.000 un 170.000 o un millón 700.000 en la calle bueno no sé en fin Jacinto un placer estará a próxima muchas gracias Antonio cuídate buena tarde aproveitar que ha quedado bravo exactamente sí señor José Antonio que tengas muchos éxitos en esa gira que vas a iniciar por Canarias con tu grupo no 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 yo es yo solo voy como director autístico de los festivales pero espero también que me vaya bien esperemos que todo salga bien bueno buen fin de semana a todos también el próximo lunes estaremos por aquí para comentar alguna de las noticias hasta luego ¡Gracias!